¿Cuál es finalmente? ¿Cuál es finalmente? ¿Qué pasa si empiezo yo? Cuidado Yo no, ¿no? Esa sí la encontraste, amor De hecho No, se empieza un poquito No, mucho Las que empezamos un poquito después Estamos nosotros Desde cuyo o todo Todo Regine al cielo Lettore 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 Alleluia 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 Hola Yo cojo Es el de María Maritz Justo las malduturas Donde no está Le busco una Esas son las Que no las tiene mi amor Que ya las tengo acá en la mano No aquí hay Aquí se supone que yo las he visto Yo la vi Ya me acostumbré a cantar como un pito Es Gina Coeli Sí, yo miro la partitura para repasar Le pongo lucerna No, no, Juanito Lucen bien Un segundo No sé si me duele de cantar o de hambre Yo creo que es de hambre Ya, me solté un Oh Ahí está Así como cabalgando Esa propuesta está muy escénica ¿Sí? No, te subiste Ay, no tan duro ¿Y quién pierde? ¿Y quién pierde? ¿Y quién pierde? No, yo ya Después de ahí Todos son pitos Exacto Todos son igual Regine de la Cielo Regine de la Cielo De la Cielo De la Cielo De la Cielo Aleluia Aleluia ¡Gracias! 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 Inmediatamente nosotros cantamos hora pero no es Y cuando estamos cantando hora pero ustedes todavía están cantando aleluya Acarachos Otra vez, y eso que estaba cantando Lo canté un tiempo más Te acuerdas que era que yo lo cantaba antes Si están saltando un tiempo Ay, vince por eso Brindale, brinda Cantalo No era así que yo lo cantaba No era así que yo lo cantaba más El brindquito es como más seguido ¿Cierto? Pero no es que no sé si es la nota Esto suena bien No, después estamos cantando más bajito Y yo lo cantaba antes Y es Aleluya Ah, sí señora Trabajo que me costó Otra vez, pero de pronto... Dice Juan Un tiempillo Sobra un tiempillo Otra vez Donde estamos Ahora prono Bis de Aleluya Ahora prono Si, tenías razón Listo Rezo Rezo Si la voy La última Amor y la última ¿Verdad? ¿Dónde está rezando? Desde que es Resurrexido? ¿Verdad? Rezo 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 ¿Verdad? 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 Aleluya Regina Aleluya Aleluya Yo solo pito Otra vez toda Aquí Caemos al fin Carlos y contratos y tenores ¿Y no caímos? No ¿No caíste? Toda Sí, porque nosotras caímos al fin Por fin Por fin ¿En dónde? Un brazo que me duele Estamos en el segundo ¿Me tengo que cantar? Sí De un Caemos al fin Sí, es que yo ya he entremar ¿Todas? ¿Todas? Listo Tengo la venta de veces Y luego Ojos garzos Y ahí sí que nos den Aunque sea un vinito Yo estoy bien con mi cuan ¿En qué tono es? Escurrirlo Regina 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 ¡Aleluya! 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 ¡Regina al Cielo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!